¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Laurita! ¡Cuánto tiempo! ¡Bienvenido! ¡Por Dios! Es tremendo, es una montaña rusa de sensaciones. Los dejé solos, pero de diciembre hasta ahora, y te digo, tremendo, pero increíble. No te separe más de nosotros. Pues terminó, pero dijimos, chau, 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 los papelitos y, no sé, falta que, no sé, que usted, Matías Knapp, salga con una bailarina del programa, ya me puede enterar cualquier cosa. Por eso digo, no, 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 digo, tiro así como cualquiera, ¿entendés? Nada que ver, no tengo ningún dato, pero digo, es tremendo esto. No, por eso, es una locura. ¿Cómo andan? ¿Usted bien? ¡Bien! No, no, bien. Vengan un poquito adelante y háganse en la misma casa de siempre, estamos los mismos. Están como ahí atrás, ¿viste? Bien, bien, todo bien. No saben lo que se viene. Vengan, vengan. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, digo, estoy viviendo un momento... ¿Quién es Clopatra Caballero? Es una amiga, es una amiga santafesina, no es mi novia. Ella dijo que sí, al contrario, hizo una declaración, hoy Clopatra Caballero. ¿Qué dijo Clopatra Caballero, chicos? Lo que dijo Clopatra... No, ahí, había, en donde la presentamos hoy, dijo algo, cuando me mostraron el papel, decía Clopatra Caballero. Ella dijo, nos amamos mucho y siempre vamos a estar el uno para el otro. Esto es una especie de los tres moqueteros, d'Artagnan. ¿Quién es? Para empezar, no, 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 es una amiga y me gustaría, de verdad, que entiendan que estoy solo en este momento y estoy atravesando un momento muy difícil, de verdad. Me parece que hay que... Entiendo que Cleo dijo, dio unas declaraciones, pero esa amiga, la quiero mucho, la conozco hace mucho tiempo, pero no es mi novia y estoy viviendo un momento muy complicado como para entrar y decir esto al principio, digo, mostrarme bien y no me siento bien. ¿Estás bien o no? Estoy, tengo una mezcla de sensaciones, lo que me pasa es que entro acá a este estudio y me hace acordar a cosas muy lindas, tal vez a las más lindas de mi vida. Ganamos el bailando el año pasado, Laura, ganamos el bailando. La verdad, hoy entramos... ¿No cayeron de eso o no? Sí, pero entramos hoy a la prueba de piso y dijimos, ¿ustedes se acuerdan? Lo último que teníamos de acá era todos matados de llorar, con mi viejo y mi vieja agrazándose la copa ahí en arriba. La verdad fue un placer, entrar acá siempre es un placer. La paso muy bien, fue un año hermoso que cumplimos un sueño, que San Juan, los conocí, fui a conocer a los chicos y la rapidez con que tu producción cumplió ese sueño fue un placer. Están, te aman, te adoran, están los pibes felices, les mando un beso al crucero ARA de San Juan. Y este año por un nuevo sueño que es la casita de founder de Neuquén, que también los voy a conocer dentro de poco porque voy de gira, así que nos brindamos a ustedes, a lo que necesiten y a triunfar y a hacer lo que mejor creo que nos sale que es estar los tres con Matías, con Lau, haciendo cosas lindas y bailando lindo. En lo personal, bueno, qué sé yo, hay temas complicados. No, no, ya sé todos los temas complicados, pero... Me gustaría darte... No, por favor, la música... Fede, por favor, la música... A ver... No, no, no quiero manejar el programa en lo más mínimo, perdón, pero la música que me ponen... Por favor, necesito que se tome este tema con seriedad, de verdad, si lo vamos a hablar, me gustaría que se tome con seriedad, con extrema seriedad, porque se han dicho cosas mías tremendas. Estuviste en algunos programas también hablando... Claro que sí. Claro que sí. En el programa de Jorge... Sí. Y lo hice porque esta relación que es de público conocimiento, yo me separé, de una mujer que sentía que era la mujer de mi vida, que amé con locura, que le abrí las puertas de mi vida, de mi corazón, sentía que la había encontrado, sentía que había encontrado a la mamá de mis hijos, y yo fui el responsable de exponer todo esto, y en este mismo lugar. Me arrepiento completamente de haber expuesto a la relación completamente, porque muchas de las cosas que se ven hoy y se dicen, tal vez el culpable fui yo, junto a ella. Porque abrí una puerta de mostrarnos celosos, de mostrarnos frágiles, tal vez, en un punto, y hoy estoy en las cenizas de lo que fue un amor, el amor más grande de mi vida. Bajo este contexto yo, ganamos el bailando, nos fuimos, debutamos en Carlos Paz, todo fue una vorágine de cosas que no creo haber estado preparado de golpe. Con 26 años y con un trabajo que se me venía algo hermoso. Gané con Laura y Matías en un programa donde te ve todo el país, hermano, te ven todos los países limítrofes. Es terrible lo que se genera con esto, es terrible. Lo que era Carlos Paz, la gente lo que nos decía, era algo tremendo que arriba del escenario aplaudían. Nunca pensé que nos iba a ir tan bien en esa comedia, la rompimos, nos fue increíble, nos fue pero una locura. Toda la magia que pasaba arriba del escenario, porque yo con Barbie hacíamos de pareja, hacíamos de pareja y había un beso final, había un beso final entre nosotros. La gente aplaudía, la gente nos decía cosas hermosas y era como un placer. Pero si cerraba el telón, yo llegaba a mi casa y había algo que no estaba bien. Yo siento que nos dejamos de ser felices. Tal vez era trabajar, vivir, convivir, tal vez la rapidez, tal vez lo mucho que expuse en mi relación. Tal vez soy el responsable. A partir de esto yo decido separarme. Y cuento todo esto porque para llegar a lo que estoy viendo hoy en día necesito que entiendan y que entiendas principalmente lo que estoy pasando, mi dolor y mi angustia de todo lo que se me está diciendo que es tremendo. Me separo, en ese momento me separo y voy a un hotel con todo el miedo que eso traía porque, digo, atentar contra un éxito es terrible. Separarme en medio de una temporada teatral con todos los días dos funciones en un teatro lleno de gente, digo, era terrible. Yo sentía que el éxito tal vez lo golpeaba yo con problemas mediáticos porque es muy difícil separarse en Carlos Paz. ¿A dónde voy? ¿Cómo hago para que la gente no se entere? ¿Cómo hago para que la prensa no se entere? ¿A dónde voy? Yo un día no pude más y le dejé la casa que habíamos alquilado y me fui a un hotel. Me fui a un hotel donde nada, estuve terminando la obra y terminando el contrato que claramente los dos fuimos muy profesionales pero no había más nada entre nosotros. Pero a veces el amor y las ganas de reconciliarse y el de intentar es más fuerte. Y así fue. De golpe intentamos volver. Hicieron un viaje. Ella se fue de viaje con una amiga. Yo me fui con unos amigos a Asia. Y en Asia estaba en los lugares más lindos que te puedas imaginar. Y miraba al mar y pensaba en ella. No me podía. Veía a mis amigos que estaban en la suya, rodeados de minas, estaban todos charlando. Estaban en Asia. Divertidos. Y de golpe yo los miraba y les decía yo necesito estar con Barbie. Yo extraño a esa mujer. Extraño a esa mujer. Quiero estar con ella y armar una familia. La llamaba y se lo decía. No se me caían los anillos. Me pasaba eso. Sentí que la distancia me hizo darme cuenta que necesitaba estar al lado de esa mujer. Adelantamos nuestro viaje. Teníamos un viaje ya pactado en Roma y lo adelantamos cinco días. Pagando lo que hacía falta. Viajamos. Nos encontramos. Y por un par de días estuvo bien. Pero después volvieron. Es muy difícil separarse y volver. Porque más cuando tenés tanta desconfianza en el medio. La confianza se había roto. El respeto creo que en algún momento se perdió. Y no estuvo bien. Hay cosas que estaban muy difíciles de reparar. Volvimos y empezó a abrirse otra etapa. Llegamos acá a Capital y la verdad que no la pasábamos bien juntos. Era pelear todas las noches. Todas las noches hasta muy tarde. En este contexto ella me dice que tiene un atraso. Lo cuento porque... Sí, sí. Salió en todos lados. Por eso. Entonces, en ese contexto yo soluciono que me parece que la solución era hacer un test, claramente. ¿Cómo no? Digo, ella no lo quería hacer, no lo quería hacer, no lo quería hacer. Y yo me empiezo a ir de gira. Tengo que viajar con la obra de Enredados que nos va increíble por todo el país. Estamos girando y es un placer girar con ese elenco hermoso, con el que Laura también fue protagonista, que estuvo genial. Pero de golpe, en una gira que yo vuelvo, a mí me llegó un mail y la confianza otra vez. Atentó contra nosotros la confianza y ya no nos creíamos. Me llegó un mail, una cosa que la verdad me preferí que decirle, tómate tu tiempo, andalo tu mamá, separemosnos un tiempo, por lo menos la convivencia. Ella aceptó. Y a partir de eso empezó a pasar un montón de cosas de querer separarnos. Y ese sábado que se contó tanto y se habló tanto y es el que yo termino denunciando, ella después de mi denuncia va y también denuncia, yo estaba trabajando en Capital. Teníamos una gira acá por Gran Buenos Aires. Entonces de golpe yo estaba trabajando y volví a mi casa, me fui a hacer una presencia con unos amigos, volví a las 6 de la mañana y encuentro el auto de ella, ya no estábamos viviendo más en mi casa, encuentro el auto de ella estacionado en la puerta de mi casa. Ella tenía llaves y subo y la encuentro adentro, arriba. Cuando la veo, le digo, ¿qué haces acá? No me dijiste. Yo me entro a bañar, salgo y no la encuentro a ella ni a mi celular. La busco, no la encuentro, voy a la calle, no la encuentro, subo al ascensor y el ascensor me para en el 3, la veo a ella llorando muchísimo porque había encontrado un mensaje que también se ocupó de difundir en la tele, donde ella entró en un estado de crisis, donde no sabía cómo decirle que se calme porque me empezó a agredir, me empezó a destrozar el departamento. Todo esto está en manos de la justicia, no voy a entrar en profundizar qué es lo que hizo porque está todo denunciado y están las pruebas, las fotos, está todo en manos de la justicia que es donde creo que se tienen que solucionar estos temas, no en un programa de espectáculos. Yo claramente fui y contesto porque lo próximo que veo de ella después de todo esto, yo intento, yo claramente intento frenarla porque empezó una agresividad incontrolable. Una mujer en un estado de crisis que yo no podía controlar. Y si vos llamás a la policía qué es lo que hay que hacer, o a los bomberos, o a alguien que ayude, es muy difícil cuando son personas tan populares como es Barbie y como, no me quiero sentir popular, pero vos sabés que si yo llamo a la policía tal vez sale una foto, sale una cosa, como termina siempre pasando. Entonces intenté agarrarla, claramente, la agarro y el error tal vez fue agarrarla y tranquilizarla. Nunca levanté la mano a una mujer en mi vida. Eso es lo que te iba a decir. A mí me han preguntado mucho en todo lo que ha sido la previa de este certamen, todas las notas que he dado, si nosotros íbamos, que nos íbamos a manejar con este tema. Yo dije que la justicia era la que iba a decir, porque ustedes habían judicializado el tema también. A ella la quiero mucho, tengo mucho cariño por ella y a vos también te quiero mucho, me parecen dos personas divinas. Lo que es inaceptable, eso sí te lo digo y creo que vos lo también, sobre todo en un país que mueren tantas mujeres por violencia de género y donde se hacen marchas permanentemente, nosotros estamos absolutamente, repudiamos todo eso, es la violencia a una mujer. Entonces yo lo que te iba a preguntar es que acá hay una denuncia también por violencia y que evidentemente si la justicia toma una decisión en eso, automáticamente, quiero decir con todo respeto también, que a mí no me gustaría y no podés estar acá, pero lo que quiero por eso preguntarte es, ¿existió violencia realmente de parte tuya? Porque eso es lo inaceptable. A partir de ahí todo lo que contás, más o menos eso es lo que he escuchado en todos lados. Pero acá es donde nosotros tenemos que marcar un límite, una cosa sí y otra no, ¿entendés? Pero completamente estoy de acuerdo. Me encanta que lo puedas aclarar. Quiero que entiendas que soy el principal interesado en que se sepa la verdad. Yo no vengo acá a hacerle mal a nadie, yo vengo acá a trabajar, ganamos el año pasado y vos mismo lo dijiste en una nota, los ganadores tienen que volver. Sí, 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 no, pero estaba cerrado esto, está claro. A lo que voy. Y nosotros también, yo lo dije, nosotros teníamos hablado con ella del mes de febrero y vos lo sabías, era tu novia y teníamos hablado, más le estábamos buscando un actor para que bailara, no es de ahora. Después ella decidió que no lo quería hacer y nada, y le mandamos un beso, yo la respeto mucho, hablé yo con ella en su momento, no lo puede hacer y me parece perfecto, está todo bien, cada uno es libre de decidirlo. Pero bueno, lo que quería era preguntarte a vos, te tenía acá a vos. Yo soy el primero que podría dar un paso al costado si esto fuese verdad. Yo no soy el culpable de esto, tuve una crianza excelente, intachable en mis papás, nunca presencié violencia en mi casa, respeté a todas las mujeres que fueron parte de mi vida, muchas de ellas, tal vez muy polémicas, podrían haber salido a decir contar y cosas y no lo hicieron. Soy un tipo que de 26 años se ve envuelto en una acusación gravísima a la que siento que es una mancha enorme en mi nombre y mi carrera, que intento seguir creciendo y trabajando para ser un mejor actor, ser un mejor bailarín y trabajar en este medio. Y acá estoy contando la verdad, no es ni mi verdad, ni estoy intentando cubrirme, estoy contando las cosas como fueron. Es muy difícil, estoy completamente a favor de ni una menos, estoy completamente a favor de que la mujer en nuestro país denuncie. Si vos sufrís violencia de género, denuncia a tu hombre que hay gente que se ocupa en hacer las cosas bien, la policía se ocupa. Hay una línea que es el 144 y no lo estudié esto, es una línea que es de verdad, que existe, que siempre que se habla de este tema hay que decirlo porque te ve todo el país y hay gente que realmente está viviendo violencia de género. Hay madres que se les mueren sus hijas por esto, hay mujeres que sufren violencia de género con sus maridos y estoy completamente a favor de que las mujeres hablen, que no se callen. Yo lo único que puedo decir de mi lado es la verdad, de cómo fueron las cosas. Yo a Bárbara nunca le levanté la mano, esa secuencia que ella cuenta. Ella misma dijo, yo vuelvo un poco antes de lo que te decía, yo tuve que sentarme en el programa de Jorge porque tuve que elegir un lugar, hermano, yo de golpe... No, pero me parece perfecto, el programa de Jorge es un programa muy visto y está perfecto que lo hagas, no lo digo, pero has hablado... No lo digo mal, te digo que a mí me dio mucha vergüenza ir a la televisión a contar esto. Pero ¿por qué? Yo me levanto un día, después de todo lo que pasó, ese día de la locura, sí, yo la agarro, es un agarre de frenar a una mujer en crisis. Claro, nunca le levanté la mano, nunca. Nunca. Cuando yo duermo con ella, esa noche dormimos juntos, al otro día ella me deja el auto sin la llave, en Cabildo, más todos los detosos que pasaban en mi casa, yo tuve que hacer funciones esa misma noche. Después de todo esto, lo que veo, lo próximo que veo de ella es una tapa de una revista con muchos cambios de ropa, mostrándose bella, como es, con sus ojos, con su cuerpo, y mostrando un moretón. Sí, sí, la vimos todos. Diciendo que mi relación con Federico está terminada. Y de este moretón prefiero no hablar. El que calla, otorga. El que no dice, dice todo. Estás diciendo que Federico te hizo ese moretón. Lo estás diciendo sin decirlo. A partir de eso, los medios, con justa razón, con justa razón, salió en una revista, los medios hablan de eso. Pero es lógico, Fede, entendés que es. Lo digo como periodista, es lógico porque está tan abierto el tema. De hecho, hoy... No, 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 sí te lo digo, pero yo veía diferentes medios que hablabas hasta de un escrache que te querían hacer acá en la puerta. Entonces debe ser algo fuerte para vos también, obvio. Sí, ese escrache, tomé también medidas cartas en el asunto. La verdad que entiendo todo lo que duele en nuestra sociedad este tema. Y estoy dispuesto a que se sepa la verdad. Estoy dispuesto, di todas mis pruebas, di todos mis testigos, todo ante un juez y no en un programa de espectáculos. Yo cuando me siento en un programa como es el de Jorge Real, que aprecio mucho, cuando me siento con él, tuve que hacerlo. Mi imagen se veía dañada al mil por ciento. Estaban diciendo que yo golpeaba a una nena de 21 años. Mi mujer, esa mujer que yo le di mi vida, le abrí las puertas de mi vida, de mi gente, de mi vida, todo era... me desviví por esa mujer, le di todo. Y me perdí, en algún momento me perdí. Lo que te quiero decir que no eran los medios, sino que era algo que ya lo había dicho ella, lo había dicho la mamá, por eso. No, en ese momento solamente había una imagen de un moretón donde los medios estaban haciendo de todo, porque claramente lo entiendo, lo entiendo, pero es mi vida. Y es una acusación enorme. No se puede decir algo así si realmente no pasó, porque no pasó, porque yo nunca la lastimé. Yo frené ese ataque como te estaba contando, porque me estaba lastimando a mí, se estaba lastimando ella, estaba destrozando un departamento, y claramente la agarré y la contuve y la tranquilicé como pude. ¿Ok? A partir de eso yo me senté con Jorge, ¿por qué? Porque se decían cosas tremendas de mí. Y tuve que contar las cosas que viví ese día, las cosas que me estaban culpando de algo que yo no me siento responsable ni culpable, porque ella es la que más sabe cómo fueron las cosas. Y culpar a un tipo y decirle, ese tipo es golpeador, y ir a la marcha de ni una menos, como fue, y se sacó una foto y puso, porque soy una más, no soy ni una menos, es tremendo. Estoy completamente a favor de que se hagan marchas y que la mujer se la escuche, pero la falsa acusación es tremenda. Es tremenda. Y ella fue y estuvo ahí en ese momento cuando fue la discusión. Ella no me puede tratar de golpeador. Ella no puede hacer eso. Hizo una denuncia también. Hizo una denuncia cuando yo fui, en la comisaría me sacan una foto y la sube el productor enmascarado, hola Gaby, la sube a Twitter, y a partir de eso ella va y como ve esa foto mía en la comisaría, ella va y denuncia después. Yo creo que si yo golpeo a una mujer, lo mejor que uno puede hacer es ir y denunciarme. Ella eligió una tapa de una revista. Puede ser criticable, puede ser las formas que ella tuvo, puede ser lo que le recomendaron, no sé. Ella eligió eso. Si vos sufrís violencia de género, denunciame, denunciame, denunciame. ¿Cómo que no? Denunciame. Claro, hay que denunciar al tipo que le pega a una mujer, claramente. Cuando veo todo esto me siento en el programa y mantuve silencio en lo que pude porque en mi casa salgo a pasar a mi perro y me esperan las cámaras, me sacan fotos. Es terrible, mi vida cambió de la noche a la mañana. De golpe, yo pensé que mi carrera se terminaba. Pero de verdad, yo trabajo de una venta, de una compra de entrada de un teatro. Si esa persona que está sentada cuando voy de gira no me quiere ver porque piensa y porque cree lo que está diciendo mi exnovia y su familia y su abogado y un montón de gente que mandan a la tele testigos y todo, mi carrera se termina. Mi carrera se termina. Y es así. Y yo no puedo venir acá ni a bailar, no puedo hacer nada. Entonces, yo cuando empezó a pasar todo esto, estaba en San Juan justo, donde era el sueño. Abrí la puerta de la obra, medio que abro la obra con Sebastián Almada, yo abrí la puerta de la obra y dije, ok, si la gente me grita, si la gente me chifla, dejo la ropa y renuncio a mi trabajo, a mi carrera. Me voy a trabajar en un kiosco, en lo que sea necesario. Yo me caen los anillos, yo trabajo de lo que sea. Abrí la puerta y la gente me aplaudió. Y no sé, no sé, yo pensé que se terminaba todo y de golpe siento que me aplaudieron porque me vieron real. Yo me tuve que sentar con Jorge porque no podía más dejar que la gente diga ni diga, porque después se me puede criticar, que lo expuse y todo. Pero el que calla otorga, ¿y qué voy a dejar? Porque hablen y hablen y hablen. ¿Por qué no pueden saber la verdad de lo que yo estaba viviendo? No, está perfecto. A partir de eso, yo pensé que de verdad esto no iba a pasar, pensé mucho en renunciar. No, ya sé, ya sabía, sí, sí. Porque de verdad es... Está bueno que lo aclares, esto termina para nosotros acá, pero está bueno, es tu primera presentación, son los campeones, han pasado por un montón de cosas. Vos estás con denuncias policiales en el medio, digo, está bueno. Primero, me parece muy bueno que puedas estar aclarándolo acá y que puedas estar haciendo tu trabajo, que te has ganado el lugar y estás convocado para esto. Está bueno que lo puedas decir. Quiero cargarte que yo pensé la idea de renunciar porque de verdad me parece que tal vez ahora viste que me ponen el tema y tenemos que bailar y se me ve como... Yo soy profesional, yo... Uno cuando actúa deja los problemas en la puerta del teatro y cuando uno actúa y cuando baila también lo dejo en la puerta de oyeros. Tengo una cantidad de problemas y una cantidad de angustia, tengo el corazón roto, era la mujer que amaba. Y por otro lado pensaba y digo, no, es acá donde tengo que estar. Porque es un tema que afecta tanto a nuestra sociedad que por qué no hablarlo con vos. Te ve todo el país, hermano. ¿Por qué no puedo hoy hablarlo con vos? Está perfecto. ¿Por qué no se puede hablar en este país? Sí, sí, sí. Que duele tanto en nuestras mujeres y es un flagelo tremendo el que están viviendo muchas mujeres realmente. Entonces, acá estoy. Tengo todas las cartas dadas ante la justicia. Estoy confiado en que la justicia va a orar bien. Esta es la verdad. No es mi verdad. Ni quiero hundir a Bárbara. Ni quiero hablar de su mamá. Mi paso por acá es limpio y claro. En un envuelto entre un montón de acusaciones que son equivocadas y vengo a trabajar. Hacer lo que me gusta hacer, que es bailar con este equipo hermoso que me diste desde el año pasado.